Hola, hola, ¿cómo están? Para el video de hoy les traigo unos tips para el regreso a clases y este creo que va a ser el último video de nuestra serie Hashtag Yard de BTS pero no te preocupes porque vendrán muchísimos, muchísimos videos más así que si no te has suscrito, suscríbete en el botoncito de aquí abajo se vienen muchísimos videos chulos que te van a gustar entonces, sin nada más que decir, vamos con los tips Tip número uno que te tengo es organizarte Si, yo sé que los profesores se pasan el año entero diciéndose Organices, hagan la tarea el mismo día, que les vaya mejor No dejen nada para último Pero es que en realidad, ellos tienen razón Estar organizado te ayuda a aprovechar muchísimo mejor el tiempo Si haces las cosas, por ejemplo, el mismo día que te la pongan tendrás todo hecho con anticipación Entonces, no estarás haciendo trabajos a última hora y tus trabajos quedarán de mucha mejor calidad Te recomiendo que crees un horario en tu día pero que no sea un horario como estrictamente como porque esto puede variar Ustedes saben que al estar en la escuela nos ponen trabajos que a veces no tenemos que quedar que a veces hay que hacer, que hay que salir y muchas, muchas, muchas cosas pueden presentarse pero si ten como un plan en tu día es importante que organizes tu tiempo y te aseguro, te lo aseguro que no te acostarás tarde tendrás todas tus tareas listas, bien hechas, con la mejor calidad Tip número dos Descansa Es importante que durmamos al menos 7 o 8 horas al día porque es que ustedes saben que al dormir nuestro cuerpo realiza unas ciertas actividades que si no dormimos lo suficiente no se realizan correctamente entonces nuestro cuerpo no va a funcionar bien Número tres que te doy es que tengas una actitud positiva Saben que la actitud lo es todo Si por ejemplo te levantas con mala actitud con una mala gana y no haces las cosas con una mente positiva ya eso te va a jugar todas las cosas no te van a salir como quisieras entonces te recomiendo que siempre que te levantes te levantes sonriente levantarte sin pereza pongas la alarma lejos de ti y en realidad esto funciona hablo con experiencia porque antes yo ponía la alarma al lado de mi cama yo la apagaba y volví a dormir pero ahora la pongo más lejos entonces así obligatoriamente tengo que pararme a apagarla y así comienza tu cuerpo a activarse ya te levantas y no puedes volver a dormir Número cuatro Desayuna quizás ustedes me han oído decir en varios de mis videos el desayuno es la comida más importante del día pero es que es cierto porque si te desayunas vas a tener mucha más energía durante el día vas a empezar tu día activo y vas a tener un mejor rendimiento porque uno no sé si solo es a mí que me pasa pero cuando yo tengo hambre yo lo pienso como que no me entra nada pero entonces si te desayunas la primera clase la vas a entender no vas a estar vas a tener mucha más energía no vas a estar durmiéndote ni nada de eso en mi canal yo tengo varios videos de desayunos fáciles y rápidos para el regreso a clases que te voy a dejar el link en la cajita de descripción para que si lo vayas a ver y ya dejes esa excusa de no desayunar por las mañanas y si es que no sientes que te cae pesado el desayuno y por eso no quieres desayunar te recomiendo que desde que te levantes o sea en ayunas totalmente te levantas y vayas a tomar un vaso con agua así tu estómago como que se va acomodando o tu metabolismo como que se va reactivando y se vuelve más rápido entonces así ya está como preparado no te cae tan pesado el desayuno tip número 5 cuando vayas a hacer un resumen o estudiar para un examen a tomar notas te recomiendo que utilices varios colores para distintas cosas o sea que crees como un código de color por ejemplo el verde para las fechas importantes el azul para no sé unos nombres de autores y así sucesivamente también puedes en vez de utilizar colores subrayar las cosas importantes encerrar las palabras que no conozcas y así por el estudio entonces y así creas como tu propio patrón y a la hora de el clase te hará mucho más fácil número 6 anota créame que esto funciona muchísimo a veces los profesores en algunas clases separen y aclaran algún tema algunos puntos específicos y por lo general esas cositas que ellos aclaran justamente eso sale en los exámenes y lo dejamos vacío porque no nos acordamos pero si lo anotas así a la hora de repasar lo vas a tomar en cuenta crea una como una sección de notas ya sea en la parte de atrás o al final de cada tema que te den en tu clase y anota todas las cosas importantes que diga el profesor que algún compañero en alguna sección ten una libreta o en tu mismo celular anota todas las cosas que tengas pendientes porque así las vas tachando y ya sabes que te falta que no que tienes que terminar que hay pendiente y esto te ayudará a organizarte mejor ven todos estos días se llevan de la mano así listos si te gustó no te olvides de darle a like y de compartirlo con todos tus amigos para que así se enteren de que hubo un nuevo video en Yarde comentame en la parte de abajo que otro tip te funciona a ti y si sabías alguno o cual tú me recomiendas a mí no te olvides de suscribirte en el botoncito de aquí abajo o clickeando justamente aquí para que así puedas ver todos mis videos y YouTube te avise y no te pierdas ninguno de ellos sígueme en todas mis redes sociales que te las dejo en la cajita de descripción soy arroba yardeoficial en Twitter Facebook en Instagram y en Snapchat me puedes encontrar como arroba yarde.yete debes dejar los otros videos de la serie hashtag yardebts en la cajita de descripción ahí vas a encontrar videos de peinados tanto para pelo rizo como para pelo lacio largo corto como sea que lo tengas también vas a encontrar recetas de desayunos que están riquísimos que me encantan todos de como decorar tus cuadernos para este regreso a clases y muchísimas muchísimas otras cosas más no te olvides de pasar por el canal de Irene ella es una amiga mía que la quiero muchísimo te voy a dejar el link en la cajita de descripción y si vienes del canal de Irene hola bienvenido a Yardes suscríbete subo videos todos todos los lunes nos vemos en la próxima chao